¿Está cambiando este país con su llegada a la vicepresidencia? Bueno, Daniel, primero saludarlo a usted y a Federico, un placer enorme y pues gracias por este momento, por esta entrevista y saludar a todas las personas que nos escuchan, que nos ven en este momento. Pues yo sí creo que hay cambios con nuestra presencia hoy en la política. Por supuesto, no son los cambios todavía estructurales que queremos, porque eso será parte de la tarea que tenemos que hacer en nuestro ejercicio de gobierno. Pero sí hay un cambio simbólico muy importante en la política y es poder colocar rostros en la foto del poder, rostros diferentes. Y por supuesto, mi presencia hoy como mujer vicepresidenta, mujer afrodescendiente, mujer de territorio, mamá, cabeza de familia, víctima del conflicto armado, yo sí creo que pone una nueva discusión de la política en este país. Señora vicepresidenta, un gusto tenerla con nosotros en cambio. Quisiera preguntarle por ese mismo día que menciona Daniel. Estamos hablando de la conmemoración de la ley 70. Usted ese día dijo algo que a mí me llamó la atención y se lo cito. Ni siquiera yo hoy, siendo su vicepresidenta, siento que tengo el poder para transformar las injusticias e inequidades a las cuales ha estado sometido nuestro pueblo. Para alguien en su posición, que ocupa, digamos, el segundo cargo en el gobierno, ¿qué hace falta para realmente poder tener ese poder transformador del que usted habla? Bueno, primero es que soy la vicepresidenta y efectivamente es el segundo cargo, pero ustedes saben que la función de la vicepresidenta o el vicepresidente definido por nuestra constitución es reemplazar al presidente en cualquier circunstancia en la que él no pueda ejercer. Y la segunda es las funciones que le demanden o le delegue el presidente de la república. Yo acabo de recibir hace tres días un decreto que efectivamente define funciones muy importantes, funciones de articulación interinstitucional e intersectorial para lograr la igualdad de todas las personas que son sujetos de especial protección constitucional. Y eso para mí es muy importante porque es lo que siempre he estado haciendo, es permitir que a las personas que se les ha tratado como nadie en este país tengan derechos. Y esa es la labor que voy a hacer, por supuesto, eso me da un poder, el poder de articular al Estado, el poder de articular las instituciones de gobierno en favor de una política social a partir de lo que definimos en el programa de gobierno. Y la vicepresidencia, incluso la presidencia, es un medio, no es un fin. Yo creo que el poder real está en el pueblo, el poder real está en la gente, en la capacidad que tiene la comunidad y el poder real está en el pueblo colombiano para cambiar las situaciones de violencia, de inseguridad, de injusticias sociales, de injusticias económicas. Y por eso digo, aún estando en este cargo, que es un medio para avanzar en agendas de transformación social, económica, no es el poder absoluto porque para mí el poder está en la gente. Sí, ahora que usted menciona, vicepresidenta, el tema de sus funciones, quisiera que hablemos un poco de eso. Como usted dice la semana pasada, el presidente expide el decreto en donde deja claras cuáles serán esas funciones, pero a mí personalmente me queda una sensación, y es que le pusieron muchas tareas muy importantes, pero no necesariamente está tan claro si el presupuesto está asignado para el cumplimiento de esas tareas. Se lo digo, digamos, de una manera más coloquial. Le pusieron los chicharrones, pero no necesariamente la plata para resolverlos. ¿Hay algo de cierto en esa interpretación? Bueno, yo creo que si es un chicharrón, pues no lo comemos y hacemos que funcione. No, yo creo que es una oportunidad, yo sí creo que es una oportunidad para colocar las bases de la justicia social en función de la igualdad de este país. Y yo cuando estuve en la campaña, yo dije, no estoy aquí por un cambio, yo estoy aquí por transformaciones. Y el permitirme articular a las instituciones del Estado, del gobierno nacional, para hacer real la igualdad para las mujeres, para hacer real la igualdad para los pueblos étnicos, agrocolombianos, raizales, palenqueros e indígenas. Articular la institución del Estado para garantizar la igualdad de una comunidad históricamente violenta y excluida, y es la comunidad LGBTQ+. Trabajar en articulación de las instituciones para la igualdad de las poblaciones con discapacidad, para mí es una oportunidad enorme, más allá del manejo de los recursos, que efectivamente no es lo que voy a hacer. Mi función es de articulación interinstitucional e intersectorial para cumplir estas funciones. Y el que aquí se colocan temas de justicia racial que antes no se habían colocado, de justicia de género, de justicia para las personas históricamente excluidas, para mí es de mucha importancia. Y bueno, con todo eso vamos a avanzar. Señora vicepresidenta, permítame preguntarle algo de manera muy directa y franca. ¿Cómo recibió usted el nombramiento de la doctora Cielo Ruzinque como directora del Departamento de Prosperidad Social DPS? Muchas personas, incluyendo seguidores suyos del movimiento Soy Porque Somos, han visto este nombramiento como una especie de conejazo, como si le hubiera puesto conejo el presidente Petro, porque entendían ellos y muchos de nosotros entendíamos que el DPS era una especie de cuota inicial del Ministerio de la Igualdad Social. Bueno, primero, Daniel, es que yo no hice esta campaña y no acompañé esta lucha para llegar al gobierno por cuotas. Creo que esa es la forma de la política tradicional, pero yo no estoy aquí por una cuota política. Yo estoy aquí por acompañar y ayudar a que las personas que estén en cualquier institución hagan su trabajo de la mejor manera y que eso nos permita cumplir la promesa al país por la cual nos eligieron. Yo creo que Cielo Ruzinque tiene todas las capacidades, y no soy yo quien para cuestionar sus capacidades, y solo esperamos acompañarla en el ejercicio de erradicar la pobreza para Colombia y, por supuesto, el ejercicio de lograr la igualdad que es la tarea que yo tengo para este país. Sí, yo quisiera, vicepresidenta, citarle una frase que el presidente Petro repite mucho, y es que el amor está en el presupuesto y el DPS es una entidad con un presupuesto enorme de 23 billones que equivale a lo que pueden tener varios ministerios. El propio secretario general de la presidencia, Mauricio Liscano, ya había mencionado que el DPS iba a ser casi que absorbido por el ministerio que usted va a dirigir y que será creado. Bueno, ya veremos en qué momento. Yo quisiera preguntarle qué fue lo que pasó ahí, si hubo un reversazo del gobierno en la idea de que el DPS hiciera parte del ministerio de la igualdad. No, yo creo que no hay un reversazo. Efectivamente, seguimos con la apuesta de la creación del ministerio de la igualdad y esperamos y seguimos esperando que el DPS se transforme en el ministerio de la igualdad. Y estamos en ese diálogo interno de gobierno de cuál es la forma más adecuada de hacerlo. Esperamos resolver ese diálogo interno del gobierno para que efectivamente esa promesa de la igualdad para el país, esa promesa de creación del ministerio de la igualdad se logre. Sí, señora. Es obvio que el gobierno tiene prioridades, que una administración tiene que anteponer unas reformas a otras porque es un solo congreso y tiene que hacer la digestión de semejantes propuestas. Pero, ¿en qué ha quedado la propuesta, el proyecto del ministerio de la igualdad? Usted había presentado un proyecto, había anunciado que estaba un proyecto en discusión. ¿Cómo avanza la discusión de la creación de ese ministerio? Bueno, ya tenemos un borrador, sí, que lo hemos presentado, lo construimos con un equipo de personas. Ese borrador lo hemos pasado al presidente y a la comisión legal, que acompaña, digamos, el ejercicio de gobierno para que se revise legalmente cuál es la forma más idónea y más pertinente de avanzar con esa demanda, que es la creación del ministerio de la igualdad para el desarrollo, el artículo 13, que está en nuestra constitución. Sí, vicepresidenta, entiendo, pero digamos que los viejos zorros, como llaman de la política, siempre dicen que en un gobierno lo que no se presenta al principio, a veces puede tener problemas materializándose. ¿No le da temor que con las apuestas legislativas tan ambiciosas en las que se mete el gobierno, la tributaria, las reformas que se han anunciado a la fuerza pública, la reforma pensional, la reforma política, etcétera, este ministerio de la igualdad, para el momento en que se presente, tal vez ya no exista el oxígeno político que necesita para hacerse realidad? Bueno, primero es que esperamos que el proyecto lo logremos presentar pronto, una vez se resuelva este diálogo que tenemos internamente. En segundo lugar, de manera muy particular, yo he venido dialogando con las distintas bancadas del Congreso. He dialogado con la bancada de la paz, que tiene su arraigo en los territorios y que esa bancada representa a las víctimas de este país y a las personas de alguna manera más empobrecidas de Colombia. De la misma manera lo hemos venido haciendo con la bancada legal afrocolombiana que está en el Congreso y son un número importante de parlamentarios, alrededor de 36 parlamentarios, que también han manifestado no solo su apoyo a la concreción del Ministerio de la Igualdad, sino su apoyo a la concreción y el desarrollo de lo que será mi mandato y de lo que será el ejercicio de gobierno en pleno para la garantía de los derechos de la gente y sobre todo de las comunidades más vulnerables. Entonces hemos ido haciendo esos diálogos. Vamos a tener la próxima semana, si Dios quiere, un diálogo con la bancada de mujeres. Porque el Ministerio de la Igualdad, sobre todo, tiene un enfoque bastante grande en la igualdad de los derechos de las mujeres y esperamos que toda esa bancada de mujeres que hoy hacen parte del Congreso, pues también acompañe. Y de manera natural, pues la bancada del Pacto Histórico y del Frente Amplio, que hoy son bancada de gobierno y que están en esa disposición de acompañar los proyectos legislativos, entre ellos el del Ministerio de la Igualdad, que vamos a presentar como gobierno. Vicepresidenta, en campaña se había anunciado que la sede del Ministerio no necesariamente sería en Bogotá y que usted no necesariamente despacharía desde Bogotá. ¿Esa idea sigue en firme? Bueno, eso es parte de la discusión que tendremos que hacer cuando ya se empiece a estructurar. Pero, pues yo espero que tenga, por lo menos, si no tiene sedes descentralizadas, si tenga delegaciones regionales para que efectivamente la igualdad se empiece a construir desde las regiones. Eso es lo que estamos haciendo ahora en la formulación del Plan de Desarrollo. Hoy mismo hay una delegación de nuestro gobierno en territorio, en Turbaco, si un territorio que ha sufrido, están desde el territorio ayudando a construir las bases para lo que será el Plan Nacional de Desarrollo. Y para mí eso es de mucha importancia y es que el Plan de Desarrollo se convoque, como lo dijo nuestro presidente en la alocución que tuvo en la mañana, desde el territorio, con la participación de la gente. Yo espero que la participación del pueblo afro, del pueblo indígena, de los jóvenes, de las mujeres, de la comunidad diversa, también sea un ejercicio importante para poder plantear un Plan de Desarrollo que tiene una legitimidad, que se ha hecho en una movilización social y es el pueblo expresándose y que en realidad eso contribuye a profundizar la democracia estatal. Permítame cambiar de tema, señora vicepresidenta, durante la campaña, en un debate que recuerdo perfectamente, usted había pedido la salida del pacto histórico del hoy senador Alex Flores, por machismo y por sus antecedentes de violencia, porque estaba en una tarima dándole codazos a la hoy representante Susana Boreal. Los hechos parecen haberle dado la razón. El señor Flores nunca había llegado al Senado, ¿no le parece? Ningún hombre o mujer que genere violencias hacia una población, en este caso un hombre que genera violencia hacia las mujeres, y que se exprese el machismo, yo creo que debe estar ahí como si nada. Más allá de lo que eso signifique, efectivamente hay un acto de reproche de la sociedad frente al comportamiento del señor Flores, que ya ha sido reiterado y yo creo que la comisión, el pacto histórico, la comisión del pacto histórico tiene que entrar a revisar esta situación. Lo expresé en un momento que él no debería estar en esa comisión y lo reitero. Y pues hoy el tiempo me da la razón porque no es una persona que, digamos, por su andar lleve bien el nombre de este proyecto político, porque es coherencia y es acción. Y sé que decir esto a veces genera incomodidad, pero hay que decirlo y es efectivo la necesidad de revisar, de hacer una revisión. Y eso es lo que vamos a hacer incluso en el gobierno, revisar cuál es nuestro comportamiento al interior del ejercicio de gobierno, porque tenemos que ser coherentes entre lo que hemos dicho y lo que estamos haciendo. Esa correspondencia, esa consistencia entre lo que dice y lo que hace, y se lo tengo que agradecer, vicepresidenta, yo creo que cualquier otra persona en esta circunstancia habría buscado evadir la respuesta, pero usted dice, lo dije en ese momento en campaña, después de que se han presentado los hechos, lo reitero, el señor Flores no debía haber llegado al Senado. Así es, eso es lo que creo y cueste lo que cueste, tengo que sostenerlo porque es la palabra, pero además mi compromiso por la lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos de las mujeres en este país, y que no es acomodarnos, sino que es ser y tener una visión incluso autocrítica hacia adentro. Y eso no nos hace débiles, al contrario, creo que eso nos fortalece como país. Vicepresidenta, en Colombia el machismo es un hecho y existe, y es una lucha que usted ha dado y que seguirá dando, como también sigue existiendo el racismo, que de hecho es una de las funciones que el presidente le encomienda, desarrollar estrategias para la erradicación del racismo, tanto cultural como institucional y normativo. Yo quisiera preguntarle, desde su llegada al cargo, cómo ha tenido usted que enfrentar el racismo y el machismo. Bueno, como lo dije en campaña, el racismo y el machismo están en nuestra sociedad. Tristemente nos han formado así, como sociedad, y hacernos conscientes de eso en cada paso es una necesidad. Yo espero estar desarrollando pronto con la consejera presidencial para la mujer un programa que invite a los funcionarios públicos a hacer un proceso de capacitación sobre justicia racial y sobre justicia de género. Yo creo que cuando uno es consciente de esas violencias, tiene la posibilidad de transformarlas, y cuando se reconoce, pero cuando no se reconoce, ahí no hay posibilidades de cambio. Y pues nosotros no podemos hablar de enfrentar el machismo si al interior de nuestro propio ejercicio de gobierno no lo ejercemos. Así que esperamos pronto estar convocando con algunas organizaciones a todos los funcionarios públicos de Colombia para que reciban una capacitación sobre justicia de género, así como una capacitación sobre justicia racial. Diseñar un programa donde cada persona que es funcionaria del Estado pueda recibir esa capacitación. Incluso yo, sí, que a veces no se le zafa a uno, pues tiene que estar todo el tiempo evaluándose y repensándose su caminar para poder ser coherente. Y entonces nos toca formarnos y deconstruirnos de esas prácticas. Así que, pues eso está tanto en la sociedad como en las instituciones del Estado. Y adentro entonces también nos toca ir todos los días, todo el tiempo haciendo evaluaciones y autocuestionándonos para poder enfrentar esto. Sí, realmente arrastramos muchas cargas culturales y educativas y hemos aprendido cosas que no son correctas por errores que han ido por generaciones y por décadas. Y el hecho que usted diga que hay que volver a aprender y hay que desaprender eso y que usted misma tiene que desaprender cosas. Es un ejemplo, digamos, para el resto de los colombianos. ¿Qué cosas le toca desaprender a usted particularmente, señora vicepresidenta? A usted, Francia Márquez, ¿hay algo que le hubiera gustado aprender de otra manera o que quisiera deseducarse para aprenderlo de la forma correcta? Bueno, yo creo que yo me formé alrededor de una familia extensa, pero sobre todo una familia también con mucho machismo y muchas prácticas patriarcales. Mi mamá, mis tías todas son mamás cabezas de familia y yo también me formé de alguna manera asumiendo ese rol de... Y pues soy mamá de dos hijos, ¿no? Hombres que como quiera se han formado en esta sociedad machista. Y entonces también me ha tocado a veces confrontarme y confrontar a mis hijos que también pues tienen prácticas machistas y que a veces no nos damos cuenta. Entonces ahí nos ha tocado ir aprendiendo, ir desaprendiendo lo que no está bien. Y yo creo que eso me ha permitido fortalecer la relación con mis dos hijos, que son hombres. Sí soy una mujer feminista y me ha tocado que irles enseñando porque pues antes no tuve esa oportunidad de hacer esas reflexiones con mis hijos y entonces también los eduqué en un entorno bastante machista y irles enseñando ahora y los reeducando ha sido parte del trabajo, pero también de niños los eduqué en esa cultura porque yo no tenía la conciencia ni la educación sobre cómo no ser racista, sobre cómo no ser machista y nos ha tocado desaprender. A mí me ha tocado desaprender el colonialismo que aprendí en esta sociedad y era de no reconocerme como soy, con mi identidad, con lo que represento como una mujer negra. Y eso es un trabajo y es un ejercicio de todos los días de aprender a valorarnos porque las mujeres negras a veces en los entornos en los que vivimos donde no hay una educación pertinente pues crecemos con muchos prejuicios y me ha tocado ir aprendiendo. Así que eso es, entiendo que deconstruirnos de todas esas violencias es una tarea que tenemos que hacer como sociedad. A veces a las mujeres se les critica más fuertemente que a los hombres. Alguna vez oí decir que a una mujer le tocaba hacer el doble para que le reconocieran la mitad. Pero siendo totalmente sinceros, no todas las críticas a una mujer son resultado del machismo. Y en este punto quería preguntarle a la vicepresidenta ¿Cómo valora las críticas que ha recibido la ministra de Minas Irene Vélez? Primero es cierto, no todas las críticas provienen de una actitud machista, pero es cierto que cuando las mujeres cometemos un error o nos equivocamos, somos más fuertemente cuestionadas que cuando un hombre se equivoca. Y ahí es donde se puede evidenciar el machismo. Y si es una mujer negra la que se equivoca, o sea, las agresiones y la violencia hacia esa persona es mucho más fuerte. Y entonces ahí sí se evidencia que hay un sesgo muy fuerte en no perdonar las equivocaciones que podemos cometer las mujeres. Yo creo que la ministra Irene Vélez, efectivamente, pues como todos, sí, aprendemos a manejar medios. Ella ha sido una mujer académica y pues tengo que decirlo aquí, que el manejo de los medios es algo que se aprende. Y ustedes que son expertos en comunicación saben que es así. Sí, sí. Pero eso no quiere decir que porque alguien se equivoca expresándose en un medio de comunicación, no tenga las capacidades para ejercer el desarrollo de una labor. Y ahí yo creo que hay una gran diferencia. Pero pues muchos la ven como una persona, como una cuota suya, porque ella es hija del doctor Hildebrando Vélez, que ha sido una persona cercana a usted y a su movimiento. Bueno, yo reitero que yo no tengo cuotas políticas, ¿sí? Esa no es mi lógica en la política. Esa ha sido la lógica en que la política hegemónica se ha desarrollado en este país, ¿sí? La definición de las personas del gobierno las hace el presidente. Y en ese sentido, la ministra Irene Vélez ha sido definida directamente del presidente. Por supuesto, acompañamos y apoyamos la definición, porque creemos que es una persona que puede desarrollar su tarea. Y yo creo que es el tiempo y es muy apresurado decir que no tiene la capacidad para ejercer la tarea que el presidente le ha encomendado y es la política, la transformación de la política minero-energética del país en términos de una economía para la vida. Sí, señora vicepresidenta, hay algunos de esos errores que seguramente son de forma otros de fondo. El gobierno aún no cumple seis semanas, pero hemos visto algunos funcionarios del Ejecutivo e incluso del Legislativo, miembros del avance del Pacto Histórico, que han cometido errores. El de la ministra de Minas, vimos al embajador en Venezuela, Armando Benedetti aparentemente alicorado en un discurso, algunas salidas en falso de los ministros. Yo quisiera saber si el presidente Petro y usted han tenido ocasión de discutir las consecuencias que esas salidas en falso acaban teniendo sobre la imagen del gobierno. Claro que sí, cada persona que hace parte del gobierno tiene unas responsabilidades, sí, y esas responsabilidades son cumplirle al país a partir de las tareas designadas para cada cartera. Y en ese sentido, pues, todas las personas cometen errores y que no asuma su papel en esa labor designada, que es tan importante, pues, será el presidente que tiene las facultades para decir si esa persona cumple o no cumple las condiciones de lo que requerimos para el ejercicio. Reitero de cumplir las promesas por las cuales el país votó por nosotros. Así que, pues, yo no soy quien defino a las personas, no soy quien designo a los ministros. Esa es una tarea del presidente y el presidente con el Consejo de Ministros pues tomará las decisiones pertinentes para ir avanzando. Totalmente comprensible, doctora Francia. Usted en la campaña dijo que el expresidente César Gaviria era un neoliberal que representa más de lo mismo y que el país estaba necesitando un cambio. Usted ya hizo una noticia del pasado, del periódico de ayer. ¿Ya cambió eso? ¿Usted piensa ahora que está con César Gaviria y su partido como parte de la bancada de gobierno? No, yo creo que la gente que ha decidido a ser parte de la coalición de gobierno es la gente que está comprometida con nuestro programa de gobierno. Y el programa de gobierno plantea de maneras concretas cambios estructurales en la política. Así que para mí el derrotero de cómo vamos a caminar es nuestro programa de gobierno. Y en el ejercicio de ese compromiso que asumió el presidente Gustavo Petro y por supuesto yo, pues mi papel está en hacer que ese compromiso lo cumplamos. Y es el diálogo que vamos a seguir teniendo con el presidente que lo hemos tenido y que juntos tenemos que seguir avanzando en este camino. Por supuesto, yo confío y valoramos todo el trabajo que ha venido haciendo el presidente. Yo valoro mucho que no sea un presidente que se queda en las instalaciones del palacio, que se va a los territorios a escuchar a la gente y que es lo que yo también he estado haciendo y lo que hace todo nuestro equipo de gobierno y en eso tenemos confianza plena. Vicepresidenta, pero desde que ustedes llegan al poder hemos visto unos saltos políticos bastante insólitos. El partido conservador declarado partido de gobierno del presidente Petro. ¿Usted cree que los conservadores o la U están comprometidos con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, este país no se va a cambiar solo con una parte. No podemos olvidar que 10 millones de personas no votaron por nosotros y que ahora el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez no somos solo el presidente y vicepresidente de los 11 millones y algo que votaron. Somos de 50 millones de colombianos. Por tanto, nuestro esfuerzo es en una política de cambio y transformación que implica una construcción colectiva con todos, incluso con la oposición, con ellos también hay que construir incluso en medio de la diferencia y en medio de la oposición. En eso yo creo plenamente y por eso yo creo que poner en el gobierno un gobierno participativo donde todos se vean reflejados es importante. Por supuesto, eso de ninguna manera puede verse ni puede significar traicionar el proyecto por el cual el pueblo colombiano votó por nosotros. Hablando, vicepresidenta, de lo que se llama noticias del pasado, hay otra persona que tiene un papel importante dentro del gobierno que es el presidente del Senado, Senado Roy Barreras. Ni él quería que usted fuera vicepresidenta, tal vez usted tampoco quería que él fuera el presidente del Senado. ¿Cómo es su relación con el Senado de Barreras? Yo creo que hemos ido dialogando en medio de la diferencia. No puedo negar, ni él vaya a negar que tenemos diferencias, pero en medio de la diferencia hay que construir. Y tanto él como yo estamos en un mismo proyecto y eso nos implica colocar los diálogos de lo que nos une y no es lo que nos desune para lograr que este país cambie, para lograr la paz, para lograr la justicia social. Es gratificante oír un discurso de unidad tan fuerte representado en usted, a quienes muchos vieron en su momento en la campaña electoral como la gran barrera para las uniones frente a la política, digamos a los partidos políticos tradicionales. Ahora usted tiene una mejor idea de César Gaviria, de Roy Barreras, de San Francisco. No, no he cambiado mi idea. No he cambiado mi idea en qué han representado esa política hegemónica. Eso es lo que, pues ahora, ellos han decidido acompañarnos en un proyecto que no es la representación de un modelo económico hegemónico que ha dejado a la gente en condiciones de empobrecimiento. Y si en ese sentido están dispuestos a decir, bueno, vamos a caminar juntos hacia un propósito común que es el desarrollo del programa de gobierno, reitero, pues ahí tenemos que articular. Yo he visto morir a mi gente, yo he visto morir a mi pueblo de hambre por la violencia y yo creo que pasar la página de la violencia y lograr una paz total implica un compromiso de todos los colombianos y colombianas y por lo menos yo, Francia Márquez, no voy a ser la que voy a poner el obstáculo para que eso no avance. Al contrario, es por eso que el pueblo colombiano votó por mí, por la paz, por la justicia social, por la justicia racial, por la justicia de género, por la justicia ecológica, es por eso que el pueblo colombiano eligió a Gustavo Petro presidente. Y esa es la promesa que no podemos traicionar. Así que todos podemos articularnos sobre un mismo objetivo y es la promesa de un cambio para Colombia. Vicepresidenta, lo que usted dice me lleva necesariamente a preguntarle por el problema que se ve hoy en su departamento natal, el Cauca. Allá se está viviendo una tensión enorme por la propiedad y la tenencia de las tierras. Hay enfrentamientos entre los afrodescendientes, los indígenas. Esos dos grupos también tienen tensiones grandes con los trabajadores que sienten que por la toma de tierras se van a quedar sin un empleo para subsistir. Están los empresarios, los campesinos, quienes sienten que si no invaden tal vez se quedarán por fuera de la promesa de la redistribución de esas tierras. Yo quisiera preguntarle a usted, que es una persona que conoce tan bien esta problemática, ¿qué salida le ve, por un lado y por el otro, cuál va a ser su papel en la solución de ese conflicto que se vive hoy en el norte del Cauca? Bueno, este es un problema que efectivamente no empezó ahora. A mí me tocó hace 10 años desde el activismo social más o menos enfrentar una situación muy parecida donde estaban las comunidades afro y las comunidades indígenas enfrentándose por el otorgamiento de una finca a las comunidades indígenas en territorio ancestral de comunidades negras. ¿Qué es lo que se da y cuándo pasa eso? Que cuando la comunidad indígena empieza a aplicar su normatividad, pues esa normatividad en un territorio que ha sido ocupado por comunidades afrodescendientes o campesinas, pues empieza a generar tensiones. Y en ese momento lo pudimos resolver a través del diálogo. En la primera semana de gobierno, lo primero que yo hice fue irme al Cauca, fui con el ministro Parada, fui con la ministra de Agricultura, la autora Cecilia, y en una mesa de comunidades afros, indígenas, campesinas, trabajadores, colonos, y la gente de los ingenios azucareros de la industria de la caña, nos centramos, estuvo el gobernador también en esa mesa, y colocamos sobre la mesa una ruta para avanzar en la resolución de esos diálogos. Planteamos reestablecer una mesa de tierras interétnica e intercultural con todos los actores que hacen parte del conflicto social que hay ahí en el norte del Cauca y que ya antes había existido y que esa mesa nos permitió en un momento u otro resolver también una situación como la que ocurre hoy. Yo creo que tienen razón las comunidades indígenas, tienen razón las comunidades afrocolombianas, tienen razón las comunidades campesinas, y es que son tres sectores que en esta región han estado históricamente olvidados y excluidos, sin condiciones de vida digna y al lado de la industria de la caña, que está bien el desarrollo pero el desarrollo tiene que ser también para las comunidades y con tranquilidad se lo he dicho a los ingenios azucareros. Creo que es el momento de sentarnos a pensar en una economía regional que beneficie a los ingenios pero que beneficie a la población que está ahí. Mientras en el sector de la industria de la caña hay vías terciarias, hay sistema de riego, hay conectividad, hay fondos de estabilización, hay subsidios y apoyos que el Estado le da a la industria de la caña, nada de eso hay en los territorios de comunidades negras, indígenas y campesinas. Allá no hay vías terciarias, no hay conectividad, no hay agua potable, no hay nada, no hay saneamiento básico. Y la gente está aguantando hambre, entonces hay una inequidad ahí y hay un desarrollo que no se ve reflejado para todas las partes que hoy integramos el territorio. Yo creo que es el diálogo, y convoco entonces al norte del Cauca y convoco al país porque estas discusiones sobre el desarrollo económico, estas discusiones sobre las situaciones que están ocurriendo en algunos territorios, pasan por las condiciones de vida en las que vive la gente y la gente indígena, la gente negra, la gente campesina del norte del Cauca y del país hoy no tienen dignidad, hoy no tienen garantía de derechos. Ese es un diálogo que hay que hacer con todos los sectores económicos del país para que avancemos juntos en el desarrollo de Colombia. y eso será el gran pacto nacional que debemos convocar. Por un lado es el diálogo frente a resolver el conflicto armado, pero por otro lado es el diálogo para resolver el conflicto social y económico en muchas regiones que pasa por diálogo con los sectores económicos del país. Señora vicepresidenta, todos estos problemas, todas estas circunstancias que marcan un gobierno vuelven habitualmente una administración un torbellino de emociones y de tensiones. No es fácil que las amistades sobrevivan a esas tensiones. ¿Cómo se lleva usted hoy con el presidente Gustavo Petro, con la primera dama Verónica Alcocer? ¿Cómo es esa relación del día a día? Bueno, yo creo que es una relación de compañeros y equipo. Pues antes yo no tenía una relación íntima, digamos, de superamilidad, amigos, porque pues yo no nos conocemos. Nos conocimos como equipo de trabajo en la campaña, pero yo no conozco al presidente Petro y hace años pues lo conocía por la televisión como todo el mundo, pero no porque haya estado ahí con él siempre, pero estamos construyendo una relación de amistad, al igual que con Verónica, una relación armoniosa y sobre todo de trabajo porque pues nos eligieron para trabajar y cuatro años que tenemos que conocernos, que tenemos que coexistir y convivir casi en este espacio, así que pues hemos ido estableciendo un mecanismo de diálogo, incluso de diálogo muy humano y muy personal para poder ir avanzando en asumir este desafío. Sí, uno revisando en este último mes, un poco más de un mes, las páginas de los medios, las emisoras de radio, los noticieros, se especulaba mucho vicepresidenta sobre posibles tensiones entre usted y el presidente de la república, ¿eso era simplemente rumor? Sí, yo creo que hay muchos rumores y los medios de comunicación con todo respeto. A veces hacen rumores para hacer noticias, ¿sí? Yo creo que hemos estado en los consejos de ministros, el presidente ha puesto temas sobre la mesa, yo he aportado esos temas, cuando no me parecen tan bien, lo he dicho con tranquilidad, me parece que debe ser así y lo ha tenido muy en cuenta, entonces, eso para mí es lo que importa, por supuesto el liderazgo del presidente es un liderazgo impresionante, una persona que admiro bastante y bueno, yo estoy aquí para acompañarlo en ese ejercicio de gobierno, yo no había estado en medios de comunicación por una decisión que tomé y es que pues esto, si uno se queda haciendo entrevistas todos los días no trabaja, yo quería organizar mi equipo, quería organizar mi agenda de trabajo antes de salir y además tener funciones definidas antes de salir a decir qué era lo que iba a hacer y siendo muy respetuosa también del papel del presidente, no quería salir a medios a pasar por encima de las decisiones del presidente porque pues soy la vicepresidenta y mis funciones dependen de las tareas que él me encomienda así que hoy puedo con tranquilidad decirlo hemos estado trabajando yo he ido a varios territorios he estado en Tumaco he estado en el Chocó he estado en el norte del Cauca mañana otra vez vuelvo a Tumaco y el lunes a Timbiquí y así estamos yendo a los territorios porque ahí es donde está la voz de la gente y para asumir el desafío de construir el plan de desarrollo pues es por la gente señora vicepresidenta Francia Márquez verla usted sentada en esa silla es una imagen muy poderosa usted es una mujer muy meritoria líder social abogada que sin duda ha hecho una carrera muy destopada y ha llegado a ocupar uno de los cargos más importantes dentro de la organización institucional usted en algún momento Francia llegó a ganarse la vida trabajando como empleada de servicio doméstico y vea en donde está hoy yo quisiera preguntarle a esas niñas y mujeres que la ven a usted como un ejemplo a seguir como un referente ¿qué mensaje les deja a usted o qué recomendación les hace para que logren alcanzar metas tan grandes como las que ha alcanzado usted? pues mire lo primero que tengo que decir es que esto es como una paradoja para mí estar aquí sin duda es un paso muy importante y así lo ve el pueblo negro así lo ven las mujeres así la ve la gente las regiones y bueno vamos avanzando no puedo olvidar que estar aquí no es el fin que el fin es lograr que esta Colombia se ame que esta Colombia se vuelva a abrazar la diferencia es que esta Colombia vuelva a soñar yo acabé de venir de de del Chocó y pues me dio mucho dolor escuchar a los jóvenes decir aquí hay jóvenes indígenas y afrodescendientes que se están suicidando porque no encuentran salidas porque solo ven violencia porque tienen miedo salir a la calle y eso para mí es muy fuerte y es algo por lo cual tengo que trabajar para que cambie y sé todos los días me levanto a pensar bueno ¿qué voy a hacer para que eso cambie? ¿sí? ¿para qué vamos a hacer como gobierno para que eso cambie? porque somos gobierno pero no tenemos la varita mágica para decir ya cambiamos todo sino que esto es un proceso y sabemos que tenemos cuatro años para transformar esas realidades en este país pero mire yo estoy aquí en la casa vicepresidencial en la casa de Nariño pero no me olvido que mis hermanas mis primas aún siguen siendo empleadas del servicio doméstico ¿sí? y eso me obliga a mí a no olvidar quién soy y de dónde vengo y mi compromiso conseguir generando cambios ¿sí? cambios para mi familia cambios para la comunidad cambios para todo el país yo espero ver a mis hermanos todos mis hermanos mis primos diciendo yo también voy a estudiar y pues eso ya lo escucho en muchos niños y niñas cuando voy a los territorios me abrazan y son niños que tienen una formación política que uno se queda sorprendido y me lo dicen yo voy a ser como usted yo quiero ser doctor yo quiero ser médico yo quiero ser ingeniero yo quiero ser astronauta y para mí yo siento que pues mi presencia aquí ha inspirado y ha motivado a los niños a luchar por sus sueños y a los jóvenes también y a las mujeres también y entonces eso es algo que hay que seguir haciendo por eso mantener nuestra coherencia entre lo que decimos y hacemos es muy importante porque lo que estamos haciendo aquí no es solamente un ejercicio de gobierno sino abriendo las puertas de un pueblo yo le decía al presidente presidente tenemos que hacer las cosas muy bien para que nos vaya bien le vaya bien a nuestro país porque si le va mal a usted me va mal a mí y le va mal a mi pueblo que está soñando con este camino que estamos haciendo abriendo las puertas de un pueblo así es la vicepresidenta Francia Márquez ha sido un privilegio conversar con usted por favor permítanos hacerlo frecuentemente muchas gracias gracias Daniel a usted gracias por todo este este espacio también yo valoro mucho el trabajo que ustedes hacen su periodismo lo valoro mucho lo respeto con toda la ética que le pone también a ese trabajo periodístico que sé que tampoco es fácil pero que es muy importante así que pues gracias a usted y a Federico perdón ya le iba a decir Guillermo por este espacio muchas gracias señora esperamos tenerlos acá pronto sí señora esperamos irla a ver pronto allá y ojalá todo le salga muy bien bueno sí señor un abrazo fuerte un abrazo cuídese mucho que le salga muy bien no 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 no